¿Cómo se va a expresar el fujimorismo en las próximas elecciones? Voy a tomar como referencia los dos últimos procesos electorales. Hay una manera pesimista de leer esos hechos. Hay gente que dice cómo es posible que puede haber hecho tanto año al país el fujimorismo casi gana elecciones en dos oportunidades. Pero la manera optimista es no las ganó, felizmente. Y eso es porque al final, cuando ya hay que determinar el voto, la gente instintivamente busca proteger la democracia. Dice, no se la voy a entregar a quienes la van a pisotear y a quienes van a actuar abusivamente. Y perdió Keiko Fujimori con dos candidatos, como Yanka Humala y como Pedro Pablo Kuchinsky. Y si Pedro Pablo Kuchinsky te gana, tienes que bajar de la liga de primera división, bajar a segunda. Keiko Fujimori por estos días ha mencionado a través de sus redes que va a regresar 100% a la actividad política y va a relanzar la nueva generación naranja. Se pone a la cabeza del fujimorismo. Lo va a hacer, ha mencionado, luchando contra la corrupción, contra el asistencialismo, contra el populismo, contra la demagogia, contra la corrupción y a favor de la democracia. Y la verdad es difícil, yo no le creo, porque ese discursito ya lo manejó cuando en 2016 se fue a Harvard y dijo que la reelección de su papá fue indebida, dijo que el golpe de Estado no debió producirse, saludó el trabajo de la Comisión de la Verdad, inclusive estuvo hasta de acuerdo con la Unión Civil. Y después, ¿qué hizo? Todo lo contrario. Entonces Keiko Fujimori, ahora que lanza el fujimorismo, además dice que lo va a hacer bajo el liderazgo de Alberto Fujimori. ¿Cómo puede ser posible que tú relances y quieras mostrar una nueva versión del fujimorismo reivindicando un delincuente que está preso por corrupto y está preso por violador de derechos humanos? César Gíldebra me dijo hace algún tiempo dos cosas que quiero recordar con ustedes. La primera, que hay políticos, por decir de alguna manera, que se podrían dar un baño de ducha española con lejía y no se espercuden del daño que le han hecho al país. Y por otro lado me dijo, bueno, el fujimorismo no es bonito, no es colvina, no es pejerre, es piraña, simbólicamente hablando, por supuesto, y así es como se han comportado en los últimos tiempos. Pero no vaya a creer usted que el fujimorismo solo es expresado por Keiko Fujimori o así va a ser en las próximas elecciones. No, 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 no. El fujimorismo no es una ideología, el fujimorismo no tiene doctrina, el fujimorismo no es un partido. El fujimorismo es una manera tramposa de hacer las cosas y en ese sentido va a tener varios representantes en el próximo proceso electoral. Hay varios ya que están alquilando vientre por estos días para presentarse como alternativas. Entonces usted lo que tiene que hacer es mirar de lejos el fustán naranja y no votar por esa gente. Porque esa gente, en esencia, es lo mismo. Tiene desprecio por las instituciones, no cree en la democracia y, por supuesto, cree solo en el Estado cuando éste va a favorecer los intereses de los privados. Si no, la verdad ni siquiera lo reivindica como para hacer que sus ciudadanos ejerzan sus derechos plenos. Entonces usted tiene que aprender para no tropezar con la misma piedra. Hace unos días se ha cumplido un año de la disolución del Congreso de la República donde se pulverizó, se jubiló anticipadamente a muchos de estos que entraron a la política porque querían capturarlo y tomarlo como un botín. No repitamos esa historia. Préstele usted mucha atención, no solo a lo que dice, sino a las trayectorias para no cometer los mismos errores. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huerta.